En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Nacional de Bioética la invitación para estar aquí compartiendo algunos puntos sobre la relación entre bioética y jurídica o bioética y derecho en tiempos de COVID-19. El primer punto que me parece central es señalar que la bioética y el derecho son dos disciplinas que van absolutamente de la mano. Es difícil entender hoy día cualquiera de las dos disciplinas sin la información que existe o que debe existir entre una y otra. No puede entenderse una bioética sin el derecho porque este es el reservorio de los aspectos más relevantes de la moral vigente en las sociedades. Es decir, las sociedades tienen un sistema de valores que comparten y eso es lo que permite que vivamos en convivencia social bajo esa misma lógica de un sistema de valores. Normalmente, como es un sistema de valores y es una cuestión moral, está sujeto a la forma de actuación de cada uno de acuerdo con su conciencia, de acuerdo con la manera en que haya asumido ese sistema de valores. Sin embargo, hay cosas tan importantes o que tienen tal nivel de importancia en relación con los valores que difícilmente podemos dejarla simplemente a la conciencia de las personas. O sea, cosas que podemos considerar tan negativas o que pueden dañar de tal manera los valores vigentes en la sociedad o a la sociedad misma, que entonces los ponemos en normas jurídicas. Y el derecho nos sirve para esos valores de alguna manera imponerlos en la vida social. Eso no quiere decir que sea permanencia y que siempre van a existir, los valores pueden ir cambiando. O la manera en que los valores se asumen en la sociedad pueden ir cambiando. En la historia se ha sido. Un ejemplo es, en alguna época el adulterio era considerado un delito. En nuestras sociedades, cuando todavía puede ser sancionado en algunas sociedades, digamos, más primitivas en su desarrollo, puede ser sancionado de manera muy grave. Bueno, aquí era considerado un delito. De ahí pasó a ser considerado simplemente una causa de divorcio. Y hoy día ya ni siquiera se aleja como causa de divorcio. Se entiende que es, no es que sea positivo, pero se entiende que es un problema entre la pareja que debe resolver la pareja. Y el divorcio hoy día, pues es libre. Las gente se divorcian porque ya no quieren seguir casadas. No necesitan acusar uno al otro de haber cometido algo. Entonces, hemos avanzado. ¿Qué he cambiado? Una percepción de valores en nuestras relaciones, en este caso en el matrimonio. Y eso sucede con una gran cantidad de valores en la vida social. Vamos cambiando esa percepción, aunque los valores esenciales y más importantes están vigentes. Y en ese sentido, el derecho es reservorio de la historia moral de la sociedad. O sea, los valores fundamentales de la historia o de la vida para las personas no han sufrido mayor cambio. Pueden sufrir cambio en la manera en que los apreciamos y en la manera en que los vivimos en cada momento histórico. Pero, por ejemplo, la vida siempre ha sido valiosa. Evidentemente, cuando hay menos posibilidad de proteger y respetar la vida en las sociedades con las condiciones propias, pues la vida la apreciamos de otra manera. Pero la vida siempre ha sido valiosa. La libertad de las personas siempre ha sido valiosa. La dignidad de las personas siempre ha sido valiosa. Entonces, esos valores los encontramos en el derecho. Y si vemos la historia del derecho, podemos ir rastreando cómo esos valores han ido permeando desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días en las normas jurídicas. Por otra parte, hoy el derecho necesita de la bioética. O sea, no podemos entender un derecho como se entendía en la época de los romanos, donde se resolvían simplemente problemas entre las personas, de acuerdos o desacuerdos entre las personas. Hoy el derecho, porque junto con el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de las instituciones dentro del Estado, esto requirió el desarrollo de un derecho. Y el derecho entra a temas cada vez más amplios, donde antes eran impensables. Simplemente pensemos en el siglo XIX, por ejemplo, que la educación no estaba en manos del Estado. Bueno, no vayamos más lejos. La atención de la salud no estaba en manos del Estado. Era un tema que estaba en manos de los particulares. Entonces, no había una mayor regulación, más allá a lo mejor de dar la autorización para abrir un establecimiento, un hospital, un establecimiento para atender a la salud y algunas reglas básicas de actuación. Hoy día, el sistema de salud, tal vez en cada país, es uno de los más regulados en nuestros países. Donde se regula ya no solo la existencia de hospitales, como los requisitos para llegar, poder ejercer en el ámbito de la salud, los requisitos para ser médico, los estudios que deben realizar, las licencias que se deben tener para ejercer, las licencias sanitarias que tienen que tener para tener desde un consultorio hasta un hospital, qué controles se tienen que hacer, los controles sobre medicamentos. Bueno, se regula hoy día, incluso por normas oficiales, hasta procedimientos prácticos que realizan los médicos en la atención de las personas. ¿Por qué? Porque es un campo en el que ha ido creciendo de manera importantísima. Todo eso es regularlo. Se necesita conocimiento adecuado en relación con el tema. O sea, es muy difícil que quien vaya a desarrollar una norma que va a regular una técnica operatoria, pensemos, lo pueda hacer si no es con la participación de los médicos. Es muy difícil que quien vaya a regular la forma en que se va a producir un medicamento, lo haga sin los ingenieros químicos, sin los ingenieros industriales, sin la gente que es la que tiene esa información y nos puede decir cuál es la forma correcta de hacer una cosa o la otra. Bueno, eso es lo que vamos a aplicar a todos los campos que existen hoy día. Entonces el derecho requiere ese conocimiento inter y multidisciplinario para poder tener normas eficientes, normas adecuadas para que sean útiles a la sociedad. Si no, se quedaría simplemente en regular las supuestas más elementales en las relaciones entre las personas. Luego el derecho también requiere ese espacio que se da para esa reflexión ética con nuestra nueva información, para poder producir normas que la sociedad entienda como suya. Las normas jurídicas van a ser rechazadas por la sociedad si no reflejan los valores que la sociedad tiene. La única manera en que la sociedad asuma esas normas como suyas y las quiera cumplir y le preocupe que no se cumplan, es cuando esas normas reflejan los valores que tengo y el sistema de vida en el que yo quiero estar. Entonces el derecho necesita necesariamente esa reflexión ética social que se da en el ámbito de la bioética porque es la disciplina ideal como espacio inter y multidisciplinario. Y esas normas entonces pueden ser eficaces cuando se aplican. El derecho le pone la parte técnica de cómo producir correctamente esas normas, de utilizar las herramientas, los instrumentos jurídicos para hacerlo, pero necesita pasar por ahí. Bueno. Cuando hablamos ya de la pandemia, estamos viendo un tema que nos mueve y nos ha sembrado o nos ha movido desde los cimientos a la sociedad y a las personas en lo individual. Surgen desde la perspectiva bioética una enorme cantidad de dilemas morales que se nos están presentando en forma cotidiana. O sea, basta encender cualquier noticiero y las cosas que ve uno ahí le despiertan inmediatamente inquietudes de tipo moral sobre las cosas que vemos. Y son temas inusitados. Yo tuve en casa a mi madre que tiene 88 años y dice, es que nunca se había vivido en México algo así. O sea, bueno, no solo en México, en el mundo nunca se había vivido algo así. Esto hace que, bueno, pues tenga una necesidad de tener esa reflexión importante desde un punto de vista de la bioética, acompañado por las conciencias, las disciplinas médicas, químicas, biológicas, etc. Todas las que están, las que pueden confluir para ver cómo atender esos problemas y subsanar esos dilemas morales. También desde el derecho, la pandemia es una situación inédita que va a requerir, ya sea la renovación de sus normas existentes, el cuidado de su aplicación más rigurosa. Igualmente, habrá que crear normas para situaciones no previstas. Esas situaciones son donde también el derecho tiene que entrar y tiene que resolver. ¿Y qué va a pasar con las decisiones que se tomen? El sistema de responsabilidad es que va a haber detrás de ello. ¿Quién va a ser responsable por conectar o no conectar a una persona a un respirador, por darle o no darle a una persona a un medicamento, por ingresar o no ingresar a ir a un hospital? ¿Y qué consecuencias tiene o puede tener esa toma de decisiones? Si no empezamos a tener claras estas cosas desde un punto de vista, primero ético, pero después jurídico, pues llega el momento que estamos ante un grave conflicto que no encontramos con resolver, que no tenemos realmente forma de resolver, sino hemos establecido normas claras y precisas de cómo hacer. Vamos a irnos a los temas más importantes de la pandemia desde un punto de vista jurídico. Uno, que es el que siempre todo el mundo saca al principio, que es importante porque ha pasado en otros países, es si la pandemia es regular. Bueno, sí, se puede regular. Hay una regulación normalmente con la que los países asumen esa pandemia, que es en el caso de México, la declaración de emergencia sanitaria del Consejo de Salud General. O sea, es un acto de autoridad, así como antes lo hizo Naciones Unidas, al crear un organismo que es la Organización Mundial de la Salud y que se declara la pandemia o la emergencia sanitaria internacional. Bueno, en México sucede igual. Tenemos un órgano, que es el Consejo de Salud General, que por mandato constitucional está facultado para declarar una emergencia sanitaria. A partir de eso, las resoluciones que tome ese Consejo tienen carácter obligatorio para todos los mexicanos. Ese es un dato que hay que entenderlo y que es muy importante. Las determinaciones que tomen el Consejo tienen carácter obligatorio para todos los mexicanos. Y las normas obligatorias que no se cumplen implican ahorita una sanción. Lo que se llama la declaración de un estado de emergencia, que implica la suspensión de derechos. O sea, para poder decir a la gente no salgas a la calle, y si salgas a la calle te puedo detener, implica que el estado haya declarado la suspensión de derechos. Los tratados internacionales establecen que hay derechos que no se pueden suspender, que son intocables, pero sí los que puedo suspender puedo afectar de manera importante a las personas. Entonces, aunque muchos países sí declararan sus estados de emergencia y con base en ello hicieron suspensión de derechos y así hicieron frente a la pandemia, tampoco hay que tenerle miedo a lo que se haga. Es un instrumento jurídico constitucional que está ahí y se puede usar. Ahora, si entramos a los derechos humanos, realmente estamos viviendo una tragedia. En materia de derechos humanos, esto es una verdadera tragedia. ¿Por qué? Pues porque en todos los ámbitos nuestros derechos se han visto afectados. Que ningún país del mundo tenía un sistema de salud suficientemente preparado para una pandemia. ¿Por qué? Pues porque es lógico, no se puede tener infraestructura para tener pandemias que no se sabe cómo se van a presentar. Y la infraestructura en el sentido de esto. Pero la manera de reaccionar de los países también ha sido distinta. Y la infraestructura que había en los países, había países con infraestructura mejor y otros países con una infraestructura peor. Entonces los países con una infraestructura mejor y que dispusieron de más recursos, reaccionaron rápidamente y apelaron al conocimiento de sus científicos, como vamos al ejemplo de Alemania, que creo que lo ha hecho bastante bien. Se atendió el problema sanitario como problema sanitario. Y además se tenía un sistema de salud robusto. Y además se destinaron recursos. Y además se destinaron recursos para atender la parte de impacto económico y social de la pandemia. Bueno, pues entonces hay un funcionamiento mejor de ese y hay una mejor atención de la pandemia. El derecho a la información es un tema fundamental. Se habla de infopandemia. Pero más allá de que haya infopandemia, es decir, una cantidad de información mal elaborada, mal construida y mal distribuida, la autoridad si esto obligaba a dar cálida y transparencia. Efectos de la suspensión de actividades en el mundo jurídico. Todo tipo de trámites suspendidos. Hay trámites que son fundamentales para la vida de las personas. En algunos casos se resolvieron problemas, pero por ejemplo, la creencia del elector. La creencia del elector, el Instituto Nacional Electoral, sacó y decimos, no, está cerrado, pero pueden sacar un comprobante electrónico que les sirva de identificación bioletónica. Digamos, medio se soluciona el tema. Vehiculares. Yo no puedo sacar ahorita, no se puede sacar tarjeta de circulación. No podemos dar de alto debajo un vehículo. O sea, una serie de temas donde dice, a ver, está bien, entiende uno que el mismo Estado tiene que bajar el ritmo de atención porque no puede hacer funcionar sus oficinas igual, o están poniendo en riesgo los trabajadores. He estado por fin a la biblioteca, llega la pandemia y le cierran la notaria. Y la notaria dice, bueno, estamos en el guardia solo por emergencias. O sea, ¿cuánta gente no pudo hacer poderes, escrituras, testamentos? ¿Cuántos se movieron sin testamento? Porque no había un notario disponible. Contratos. Todos los posibles incumplimientos de las negociaciones. Las consecuencias de todo esto son procesos. Los dilemas jurídicos finalmente se resuelven en un juicio. Cuando no hay consenso, cuando la norma no se aplica, cuando uno decide no aplicarla, se suspende en un juicio. Todos los juicios y procesos estaban suspendidos. Ahora, hoy en día no pasa nada. No sé si ustedes se acuerden, cuando en 1985, en terremoto, los juzgados familiares estuvieron cerrados seis meses. Alguna vez, te he ligado con alguien de otro país y me decían, no puede ser. Sí, estuvieron cerrados. Y no pasó nada. Y luego se perdieron miles y miles de expedientes de juicios porque se caían encima del edificio. Y no pasó nada. La suspensión de labores automáticamente impacta mi derecho al trabajo. Impacta en reducciones a la vida. Los despidos. Hay que decir, no, es que no se tiene derecho a despedir. Cuando la materia del trabajo deja de existir, automáticamente por disposición normativa deja de existir la relación de trabajo. Si la empresa se cierra por pandemia y no se sabe cuándo va a volver a abrir, pues dejó de existir la relación laboral. Porque dejó de existir la materia de trabajo. Si yo tengo una constructora y tengo contratados 500 obreros de la construcción y la constructora le prohíben construir, pues desapareció la materia de trabajo. Entonces todos esos se van despedidos sin responsabilidad. Se recibe, se termina la relación porque se terminó la materia de la relación. Que ocupar cómo se enfrentó desde la perspectiva del derecho los problemas en economía para la subsistencia vital de las personas, la protección del trabajo, la protección de estímulo del comercio, la protección de la planta industrial y productiva. Con esto concluyo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación para estar aquí. Ha sido un verdadero gusto. Gracias. 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 Gracias.